El Día de la Inauguración Las cosas son las que me ayudaron a bancarme la angustia Algo que vos como hermano no hiciste nunca ¿Vos por qué te crees que yo me quedo dormido Sentado en un pasillo de la silla? A ver, ¿por qué? Así me trataste, ¿viste qué feito que es? ¡Qué feo, ¿no? Que te traten así, que te basulen ¡Qué feo, ¿no? ¿Cómo lo sentiste ahora? ¿Alguna vez le dijiste lo que de verdad sentís a tu hermano? ¿Alguna vez le diste un abrazo? Eso es una de las demás Y algún día la sociedad va a reconocer lo mucho que hicieron por la patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!